Muñequita 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 Te lo vi Vuelve a mí Vuelve a mí Cuántas veces he querido Que estés tú Porque nunca He tenido a nadie más Me pongo yo A pensar que yo Ya sin tu amor No vale la pena Morir por ti Muñequita 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 Yo te quiero Bebe el baile Muñequita Muñequita Te lo vi Vuelve a mí Vuelve a mí ¡Yeah! Y ya pronto crecerás Carnavalas ¡Vení! ¡Vení! A todas las muñequitas De nuestro club Muñequita 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 Yo te quiero Bebe el baile Muñequita 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 Yo te quiero Muñequita 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 Te lo vi Vuelve a mí Muñequita Questa